El que madruga Dios lo ayuda. El que madruga Dios lo ayuda. 14 días faltan para la inauguración de la versión 48 del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a los hermanos López. Y ya en las calles de Valledupar se empieza a notar la presencia de artesanos, vendedores y comerciantes que llegan de diferentes regiones con sus productos. Yo vengo de Ibagueto, Lima y vengo al festival porque acá es bueno, me traba el ambiente y todo. Yo vengo de Cartagena y vengo al festival a vender los sombreros. Ya se pueden ver ofertando diferentes elementos en las vías peatonales de la zona céntrica de la ciudad a precios económicos. Gracias a Dios sí por el momento se ha empezado a mover y ya se ha visto gentecita, gente se da más movención. Desde Fredonia, Antioquia, Chinaco, Tanorte de Santander y hasta de Ibagué llegan los vendedores con anticipación para aprovechar las ventas en las fiestas de acordeones. Pues yo soy artesano, trabajo en Bogotá estable, pero ahorita con la artesanía que estoy trabajando, que es la Virgen del Carmen, la Virgen de Dios Medias, ya fue una idea por medio del festival, como un recordatorio al festival de Valledupar. Poco a poco la ciudad se va vistiendo de fiesta, de acordeones y de folclor. ¡Gracias! ¡Gracias!